En el video del primer día de clases de ratoncito, él fue a la escuela, ¿te acuerdas? Él fue en una mochila, ¿ves? Él fue en una mochila escondidito para ir a la escuela. Pero no vas a hacer la mochila tú. Vamos a hacer qué fue lo que vio ratón cuando llegó a la escuela. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué cosas encontró el ratón cuando llegó a la escuela? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo lo viste? Ok, ratón vio unos bloquecitos. ¿Cuántos bloquecitos habrán sido? Creo que fueron tres. Entonces vas a hacer los bloquecitos tú, como tú puedas. No tiene que ser igual al de la maestra. Puede ser como tú lo puedas hacer. Y haces tres de esos bloquecitos. Y después los vas a colorear. El ratoncito también vio un carrito. Entonces vas a dibujar un carrito. Y lo vas a colorear también. Él vio un tamborcito. Y también vio libros que les encantó. No tienes que dibujar los libros si no puedes. O si quieres dibujar un libro puedes hacer algo por lo vestido así. Y con ayuda de tus papás o un hermano grande y puedes dibujar un libro. Bueno, el ratoncito también vio unas pinturas para colorear en una mesa, ¿verdad? Entonces puedes colorear una de las pinturas que vio el ratoncito en la mesa. Lo que tú hayas visto que ratoncito vio, eso vas a pintar. Él vio las pinturas de colores. Como yo no tengo ahora mismo unas rayolas, pues yo los estoy haciendo con un marcador. Entonces vas a poner los colores que ratoncito vio en el cuento.